Vamos con, oye, ayer hubo esto de los premios, esta mamarrachada de programa de la Casa de los Famosos, ay no, que cosa tan mafufada, es como dice Cristóv, es una mafufada, ¿no? Así dice Cristóv. Sí, y entonces esta cosa rara que hicieron de programa. Bueno, para empezar el engaño, hay que hablar otra vez del engaño, no lo supera. ¿Cuál de todos? Después de que va a estar Adrián Marcelo, que lo dijo el potro, que hasta subieron una foto donde estaba Adrián Marcelo, y todo el mundo esperando, ay, después del comercial viene Adrián Marcelo, ay, ahora sí viene Adrián Marcelo, nada, nunca estuvo. Sí, es cierto. Para el rating, obvio. Y luego repartían premios así de que la más sexy, el más fashionista, que fue Ricardo Peralta. Ricardo Peralta. Ahora. ¿Y Karime dónde la dejan? Exacto. ¿Y Karime? Oye, los vestuarios de Karime eran Karit. Sí, y cero ridículos. Y se veían padrísimos. Y se veían muy bonitas. Toda la temporada, la verdad, a excepción del vestuario final, a mí me encantó. Mira, a este, en cada. Este era Agapito. Exacto. En cada disfraz que se ponía, le ponían un nombre, Agapito, el no sé qué. Sí, no, 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 la verdad es que. Eso no es el fashionista. No, o sea, fashionista, me parece que Belinda, este, otro tipo de figuras. Fíjate, por ejemplo, la comunidad LGBT se me hace más fashionista que uno. O sea, él se me hace. No, ¿sabes quién? Un estilo muy propio. Bueno, si ya estamos hablando de la casa, Apio. Ah, Apio Quijano. Claro. El otro día lo estaban tundiendo porque traía un suéter que, 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 que se, ya ves que ahora te hacen ropa que parece que está o manchada o que está toda rota, ¿no? Pero así son. Así es, ¿no? Ajá. Así te la venden. Sí. Entonces, traía un suéter verde con una manchota aquí que parecía como, como de aceite de carro. Y entonces la gente se empezó a burlar. Ajá. Dijo, ay, no, ya, ya es como esa, Apio. No, no, ya me voy a cambiar, ya me voy a quitar este vestuario. Pero es que así es. Y entonces lo luce, dice, es que así lo compré, con ese manchón ahí en medio de. Ay, ¿en qué ganó, Karime? Acá me están diciendo. A ver, ¿y qué ganó? Karime le dieron el premio por el mejor beso con el pulpo, dice Mataymo. ¿Cuál pulpo? Ay, es que qué poca, eh. Qué, qué pocos. Más bien, se besó con Gala. Ese hubiera sido el mejor beso. Digo, por lo menos el más original o el más inesperado o el más lo que quieran, pero no con este. Pero ya dijimos que quieren borrar esa parte de la historia de. Ah, porque a Gala la están impulsando, claro. Sí. Debió ser el más fachoso, dice Puig García. Bueno. Y no, pero todos eran positivos, ¿no? No hubo aquí que si el más sangrado, es que era operación limpieza. Por ejemplo, el más galán se lo dieron a Agustín. Agustín. Y el equipo más gritaba y decía, Arad, Arad. No, al que le ha de haber calado esa. Al Potro. No, al galán de telenovelas, a Cian. Ah, pues que era Potro, Cian y este Agustín. Y ahí sí le ganó Agustín. ¿Cómo habrá quedado el Agustín que él sí trabaja de galán de telenovela? El Potro, tanto que te cree. El Potro también, con sus zapatitos nada que ver y todo. Y al Cian, ¿qué ganó? El Cian, no sé. ¿Alguien sabe qué ganó? Es que yo estaba viendo la academia. Y yo estaba viendo de noche con el diablo. Pero le cambiaba en pedacitos. Cuando se iban a comercial, y ahí cachaba uno que otro premio. La Lady Mango. Ah, también hubo premio Lady Mango. Ah, pues es así. Y luego, ay no, lo más ridículo. Y te digo que les faltaron la frase de la temporada. En un mundo de arcoiris, tú eres un mundo de sombras. Ahí era el, tú no eres Wendy. Esa historia ya se contó. No, la otra. Hasta allá se quedó en parte de la cultura pop del país. Por favor.